Se puede facturar como varias empresas. Filtro rápido o en rejilla de facturas, para poder ver solo las facturas de este mes, de este año. Se pueden facturar todos los albaranes o solo una selección. Los albaranes llevan un campo para indicar el tipo de albarán. Software de transportes 3000 DC a ordenadores, descargue un demo gratuito y pruébelo en PC, es uno de los sistemas de transportes más económicos del mercado. Hay más de 20 modelos de impresión de facturas, si usted no encuentra ninguna que se adapte, nosotros se la confeccionamos a su medida. Se pueden crear presupuestos de transporte. Al ver las facturas a clientes podemos controlar si están cobradas o no. Fichero de ilimitados proveedores. Las facturas se pueden modificar, incluso después de crearlas. Cálculo de la liquidación a cada transportista, de los transportes que ha hecho. Software de transportes 3000 DC a ordenadores, gestión de transportistas con camiones propios y camiones de terceros, para transportistas y agencias de transportes. Fichas de control diario, para imprimir la orden de carga. Control de cobros y reclamaciones de las facturas a clientes.